AKQDRL es una cooperativa que nació a iniciativa de varios sacerdotes norteamericanos que estuvieron dirigiendo la parroquia San Carlos Borromeo de la Ciudad de la Unión, quienes impulsaron un programa de formación de cooperativas a nivel latinoamericano. En el año 60-64 ellos vinieron a hacer una misión a la parroquia San Carlos Borromeo. Ellos comenzaron a infundir el cooperativismo en la Ciudad de la Unión, es así como nace AKQDRL. AKQ en un principio durante siete años estuvo funcionando, no con registro, afiliada al INSAFOCOP, pero pasados siete años, que fue en el 71, fue cuando ya la cooperativa se constituye como cooperativa financiera comunal. de responsabilidad limitada de la Ciudad de la Unión. Es ahí cuando comienza ya sus funciones legalmente y cuando hay iniciativas. AKQ no tenía su local propio. La institución estuvo alquilando de un lugar a otro. Posteriormente, en el 80, pues la institución compra su propio local y es a partir de ahí donde comienza a funcionar en el edificio que actualmente tenemos. A través de los años, la cooperativa AKQDRL se ha encargado de ofrecer diversos servicios a sus asociados y este día viernes 8 de octubre se realizó el lanzamiento oficial de producto financiero Credi Mujer, posicionándose como la primera línea de crédito sin fiador. Es un crédito enfocado exclusivamente, como lo dije al inicio, verdad, para las mujeres, verdad, a nivel nacional. Tenemos cobertura, como lo dijo la compañera, a nivel de nacional tenemos ocho agencias, verdad, y pues se ha creado este crédito para impulsar esos negocios, verdad, de esas mujeres luchadoras que todos los días están ahí trabajando. Y, bueno, es un crédito muy novedoso porque como AKQ, a nivel de todo el tiempo que tenemos, pues no habíamos tenido un crédito sin fiador. Y eso es lo que andamos impulsando, verdad, es una novedad y una ayuda que queremos darle también a todas esas mujeres empresarias del país. Cabe destacar que esta línea de crédito ha sido diseñada exclusivamente para las mujeres emprendedoras, empresarias y comerciantes del país. Vamos a evaluar, dependiendo del negocio a lo que se dedique la persona, verdad, pero inicialmente para poder hacer la solicitud solamente le vamos a pedir lo que es el DUI, el NID, un recibo de luz de su casa, verdad, y dependiendo la línea de negocio que mantenga esta persona, verdad, esta mujer, más bien dicho, así va a ser la siguiente documentación que le podemos decir. Pero básicamente es un crédito con poco requisito y muy accesible. También nos pueden buscar, verdad, en nuestras redes sociales como es Facebook, Twitter, Instagram, y pueden llamar también a nuestro call center, el 2645-7400, o específicamente a la Agencia Santa Rosa de Lima, verdad, el 2641-3227, y nosotros le podemos dar información, verdad, por estos medios. Acá QDRL es una cooperativa que cuenta con 53 años de experiencia comprometida en brindar el mejor servicio y ofreciendo soluciones financieras a los salvadoreños. Para Noti9, Kenancy Velásquez.